gracias venga necesitamos corte acá corte el amarre que no se suelte la jeta esta de quienes esta es la de cesar corte acá ya casi corte neta corte la vaina corta la vaina no esta esta no esta esta esa no es esa es esa es suelte esto suelte suelte denle vueltas a esto denle vueltas a esto denle vueltas a esto hasta ahí agarran ay esta dejando el piso esa no traje las gafas esas venga que la lleve así te llevo las dos cañas trávate la otra caña lleve esto lleve esto o quien me ayuda también saco yo me voy a tener acá un segundo que yo salto esta maquita corte acá en esta corte entonces el es de carbono esa fue listo denle esa caña y yo la llevo en la unión para que todo el día le tiran a la gran los y la carpa es antigua marrano ayuda con la caña? si por favor esto puede reventar? si porque no se ha caído en rojo con la otra si quieres coja la primera antes de pejarla caña numero 18 esta tiene la lleva esta es cartón esta es muy delicada yo creo que tiene mas de 20 libras ha hecho se quiere que ya lo haya pesele 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 primero y la coge se la da por la parte de la izquierda coloquenla en el computador ponganla en la cola peso 19 libras 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 el primer pedo oficial recuerden no 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 que